Si has probado variadas estrategias para aumentar tus ventas pero no lo has logrado, hoy te voy a enseñar a crear una oferta irresistible para que tus clientes no puedan decir que no, basándome en el libro 100 Million Offers, ofertas de 100 millones de dólares de Alex Ormosi. Dentro de la primera parte, Alex quiere que entiendas que prestarle atención a tu oferta es la clave del éxito, ya que cuando le prestas atención a tu oferta, comienzas el proceso de adquirir clientes y adquirir dinero. Tu oferta siempre tiene que incluir qué productos o servicios ofrece, dónde se va a vender y cuándo se va a vender. La sección 2 se enfoca en Pricing, en los precios, y en esta parte Alex te recomienda que siempre cobres los precios más altos que puedas cobrar. ¿Por qué es esto? Él dice que esto va a ayudar a que mejores el valor proporcional de tu producto y también que hagas tu producto muchísimo más atractivo de lo que se ve. Crecer o morir es un principio fundamental para Alex. Él plantea que cada persona, organización o empresa, si no está creciendo, está muriendo. Entonces, ¿qué debes hacer para seguir creciendo? Primero, conseguir más clientes. Segundo, aumentar el valor de compra proporcional. Y tercero, conseguir que los clientes compren cada vez más veces. Dentro de la parte 3, el autor habla de una creación de la oferta de valor. Y aquí trae una ecuación repetible, una fórmula para que tú puedas analizar todas esas variables que influyen en la hora de que tu comprador haga una compra. Primero, habla del resultado de ensueño. Y aquí tienes que pensar en todos esos sueños o problemas que tu cliente necesita que tú resuelvas. Por ejemplo, si tu cliente quiere ser un experto en Facebook Ads, tú puedes ofrecerle un curso o servicios personalizados para que él pueda hacerlo. La segunda variable habla de cómo sabré que tu producto me llevará a mi resultado de ensueño. Entonces, por ejemplo, si estás ofreciendo un curso de Facebook Ads, puedes mostrar testimonios de clientes o estudiantes anteriores, métricas que demuestren que tus servicios funcionan o hasta certificados que demuestren que eres un profesional en lo que haces. Luego tienes que pensar en el tiempo. Aquí tienes que tener en cuenta cuánto tardará efectivamente de que tus productos o servicios cumplan ese resultado de ensueño del que hablamos al principio. La cuarta y última variable es ¿qué se espera de mí? Es decir, ¿qué esfuerzo agregado tengo que hacer aparte de adquirir tu producto o servicio? Por ejemplo, si tú ofreces un curso de Facebook Ads, tu cliente no solo tendrá que pensar en eso, sino que también tendrá que pensar en, por ejemplo, crear videos para sus anuncios. Entonces tendrá que saber editar, crear videos, escribir copies y un montón de habilidades más que no solo son crear Facebook Ads. Es importante saber que todos estos factores no se realizan individualmente, sino que se interrelacionan y suceden al mismo tiempo. La cuarta parte del libro habla de potenciar, potenciar tu negocio y tu oferta. Entonces te voy a hablar de dos factores que van a potenciar tu oferta. Escasez. Al crear escasez o ese miedo a perderse, estás aumentando la probabilidad de que tus clientes vayan y compren los productos antes de que se terminen. Por ejemplo, si un músico muy conocido lanza productos limitados, es más probable que sus fans vayan y compren sus productos antes de que se terminen. Otro ejemplo de escasez puede ser, por ejemplo, si lanzas un servicio de coaching con cupos solo para 10 personas y ya tienes 7 inscriptos, puedes comunicarle a tu audiencia que solo quedan 3 cupos. Esto le generará a tu cliente el pensamiento de, ok, tengo que generar una acción de compra ahora porque si no, me perderé esta oportunidad. El segundo factor para potenciar tu oferta es la creación de la urgencia. Cuando nosotros hablábamos de escasez, hablábamos de cantidad, pero ahora nos estamos enfocando en el tiempo. Por ejemplo, dentro de FITCO tenemos un reto en vivo que dura 3 semanas. Dentro de este reto ofrecemos varias sesiones en vivo, por lo que si el cliente no se inscribe antes de la primera sesión en vivo, no podrá realizar el curso hasta unos meses después. Esto crea una necesidad de urgencia ya que nosotros mismos, cuando revisamos el momento de inscripción de los alumnos, vemos que siempre lo hacen unas horas antes de que se cierre el cupo por limitación de tiempo. Otra forma de potenciar tu oferta de valor es mediante las garantías. La mayoría de los clientes tienen el miedo a tomar el riesgo de comprar tu producto o servicio y que sus expectativas no sean cumplidas, por lo tanto, perdiendo recursos y tiempo. Por lo tanto, una forma de revertir este riesgo es ofreciendo garantías. Las garantías pueden ser en formato de, por ejemplo, si tu producto no llega dentro de un rango de 10 días, tu dinero será devuelto. O si mi servicio, por ejemplo, si mi curso de Facebook Ads no cumple con las expectativas dentro de los primeros 30 días, tu dinero será devuelto. Otro elemento que te ayudarán a potenciar tu oferta de valor son los bonos. Aquí tienes que pensar en todos esos elementos que puedes proporcionarle a tu cliente para que llegue más fácilmente a su resultado del sueño. Si retomamos con el ejemplo de Facebook Ads, una forma de bonos es ofrecer diferentes entrenamientos de creación de vídeos, de edición de vídeos o de redacción de copywriting para que tu cliente tenga todo eso que necesita a la hora de crear y publicar Facebook Ads. Ahora que ya tienes todos los elementos necesarios para crear tu oferta perfecta, debes saber comunicarla de la mejor manera. Para eso te recomiendo que vayas a ver este vídeo para saber crear una página de ventas para comunicar tu oferta de la mejor manera. Nos vemos en el próximo vídeo.